Sube a la montaña a mirar a tu ciudad En los bailes y sabanas hay espacio para vivir Sembrar y cultivar, no hay razón para sufrir Sube a la montaña a mirar a tu ciudad Cuando vas por la ciudad, ten mucho cuidado Esperando el bus que al fin no te ha de llevar Te piden papeles o te pueden atracar Si estás más geniada, por favor, has disfrutado Si no te ha caído en suelto o no has desayunado Siempre encontrarás un David que cantará Por cinco pesitos la alegre canción social ¡Uy! ¡Ext por más de tu ñaos! ¡Ext por tu verá, chico! ¡Ext por más de tu ñaos! ¡Ext por más de tu ñaos! Los alegres vendedores por la calle premonando, frutas y revistas, mazocas y colgandejos, ritanga y lotería, productos de contrabando, mira cómo es el nuevo fondo urbano. Los amerindios y lo cantamos para el pueblo colombiano, los amerindios se lo cantamos al pueblo indoamericano. Sube a la montaña, aire puro a respirar, sube a la montaña a mirar a tu ciudad. En los valles y sabanas hay espacio para vivir, sembrar y cultivar, no hay razón para sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!